Buenos días a toda la colectividad puertolopense. Sí, nosotros como empresa hemos adoptado una medida de suspensión del servicio, no de corte, a todos los usuarios que tengan deudas vencidas con la empresa de agua. Es decir, todo ciudadano, usuario que tenga ya una deuda vencida con la empresa, el personal de mantenimiento de la empresa de agua se va a dirigir a partir de hoy día al lugar de domicilio de cada uno de los usuarios de Puerto López, no solamente de la parte central, sino de todo el cantón. Hemos iniciado hoy día con Machalilla y posteriormente iremos a los demás lugares. ¿Cuál es la cartera que se piensa recuperar? ¿El porcentaje que se está pagando? Bueno, estamos totalmente preocupados por cuanto en los dos últimos meses nos ha bajado la recaudación. Considerablemente teníamos un promedio del 60% de usuarios que se estaban acercando a cumplir con sus obligaciones, en la actualidad ha bajado un 40%. Entonces, es preocupante para la empresa por cuanto nosotros dependemos justamente de las recaudaciones y justamente esta situación es la que nos preocupa por cuanto nosotros tenemos algunos problemas de carácter técnico, tenemos bombas dañadas, tenemos deudas por pagar y nosotros no recibimos ningún centavo de parte del gobierno central, solo vivimos de las recaudaciones y justamente están las que nos tienen complicados en estos momentos. ¿Cuáles son las alternativas de pago que se están dando? Bueno, informamos a la colectividad que nos hemos sometido nosotros como empresa a la ley de fomento productivo, de remisión, en la cual pues se ha considerado durante los últimos días acercarse a que los ciudadanos se acerquen a la empresa y se acojan a esta ley. Esto tiene que decir que esto fue hasta el 18 de noviembre y actualmente seguimos acogiéndonos a esta ley, sin embargo, ya no está en el 100%, ya vamos bajando, estamos en el 75% ahorita, hasta el 17 de enero del nuevo año. Eso es importante, esta es alternativa de pago y que la ciudadanía se acerque a cancelar dado el esfuerzo que está dando la empresa de agua para dotar precisamente de agua a la población de Puerto López. Bueno, sí, nosotros como queremos enviar un mensaje a la ciudadanía, este es un mensaje que va enfocado en una situación. Sabemos de las dificultades económicas que tenemos todos los ciudadanos, las que estamos atravesando. Existe en estos momentos el problema de la veda, nos acogemos a eso, somos sensibles ante esta situación. Pero tenemos que indicarle, nosotros como empresa, ¿qué hemos hecho? Se nos dañaron no una bomba, tres bombas. Estamos endeudados con las empresas proveedoras de este servicio en algo más de 20 mil dólares. Sin embargo, tuvimos que solucionar, buscar alternativas de cómo solucionar. Por lo tanto, nosotros como profesionales dentro de lo que es la dotación de líquido vital, hemos tratado de cumplir y estamos cumpliendo. Pero tenemos limitante y nuestra limitante es justamente no poder contar con que los ciudadanos cumplan con su obligación con la factura de pago. O sea, nosotros pedimos encarecidamente que los ciudadanos se acerquen a la empresa, todo usuario que tenga una deuda. Inclusive, hemos adoptado medidas de ayuda. Seguimos hasta fines de este año en buscar alternativas de pago para todos los ciudadanos. Toda persona que tenga un problema de deuda vencida que se acerque a la empresa, estamos para colaborar. Pero eso sí, que venga a honrar esa deuda.